Yo quiero distinguir entre dos apartados en esta candidatura. Primero, el diseño de una candidatura técnica que presentamos en el día de ayer, muy importante, muy potente, diciendo lo que hacemos realmente en la ciudad, en la ciudad de Fuenlabrada, con unos datos que desde mi punto de vista, y así lo confirmaban los miembros de la comisión, abrumadores en cuanto a los números que hemos manejado, deportistas, instalaciones, inversiones, y yo creo que eso lo vamos a hacer valer en esta lucha por conseguir ser ciudad europea del deporte. Sabíamos que nuestro fuerte no solamente era lo que hacíamos, sino cuántos lo hacíamos. Fuenlabrada, una vez más, ha demostrado que es una ciudad que lo que se propone, pues todos los vecinos se ponen al frente del objetivo y luchan en un frente común. En este caso ha sido para defender nuestra candidatura. Yo he de reconocer que, y así se lo he manifestado también a la comisión, no sé cuál será el resultado final, pero sí que puedo decir que como alcalde, para nosotros, yo me siento ganador en el sentido de que toda la ciudad ha respondido magníficamente bien. Cuando Fuenlabrada necesita sus vecinos y sus vecinas, sus vecinos y sus vecinas salen a la calle a decir que aquí está Fuenlabrada. Yo creo que esa es la parte interesante de esta candidatura. Hay diez criterios de elegibilidad que van desde inversiones, infraestructuras, accesibilidad, participación, asociacionismo, relaciones a nivel regional y nacional con los entes deportivos, planificación de la comunicación del proyecto, actividades que se han hecho, actividades que se van a hacer. Son diez puntos y cada pregunta tiene diez puntos de valoración, con lo cual el máximo sería 100, el mínimo para salir premiado, 75. Y destacaría muchas cosas. Lo primero, la involucración de la gente. Lo segundo, las instalaciones deportivas. Lo tercero, la programación deportiva que se hace desde la concejalía. Lo cuarto, la accesibilidad a las instalaciones deportivas. Quinto, la participación que hay desde el punto de vista de gente que normalmente y habitualmente hace actividad física de forma regular. Estamos hablando de en torno al 50% en Fuenlabrada, cuando la media en Europa está entre el 30 y el 35%. El presupuesto que dedica el ayuntamiento al deporte es casi un 8%. Lo habitual en Europa es entre el 2 y el 3. Bueno, yo creo que las cifras hablan por sí solas del buen trabajo que se hace en Fuenlabrada y evidentemente tiene mimbres e ingredientes para poder convertirse en Ciudad Europea del Deporte. Hay seis contrincantes más que, como bien sabéis, y a ver si los digo todos de memoria, está Granada, Igualada, Reus, Gandía, Águilas y Soria, más Fuenlabrada, y a partir de ahí ganarán los cuatro mejores, los cuatro que pasen de la puntuación de 75 puntos sobre 100, que es lo que evaluamos en nuestros criterios de evaluación, y de ahí las que tengan las cuatro mejores puntuaciones. Fuenlabrada ha empezado bien con su fuerza de juventud, una juventud fantástica, un pueblo que, me han dicho, da 7 o 8 mil personas en 50 años, 200 mil. Me parece que es una cosa única, esta, por simpatía con todas las ciudades, y yo pienso que esta candidatura es una candidatura buena, de grande nivel. Ahora terminamos con la visita próxima, que es Granada, y antes del final del mes, pienso que se comunicará el resultado de las cuatro españolas, que serán cuatro ciudades europeas del deporte.